Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo tocar, cómo hacer para olvidarte de Manuel Medrano. Este, estoy muriendo de frío un poco. La verdad es que traía una chamarra súper grande adentro de mi casa, porque hace mucho frío, de verdad, hace mucho frío, o yo soy muy sensible al frío, creo. Entonces me quise hacer la cool y me quité la chamarra y soy así de que... muriéndome de frío. Pero bueno, voy a empezar con el tutorial que la verdad es que es una canción muy fácil, solo tiene tres acordes y pensando en el tutorial que les hice la semana pasada, esto es una bendición, porque de verdad el tutorial de un año más de Mekano tiene como diez acordes. Entonces, este va a ser muy sencillo. Empecemos, necesitamos G, segundo traste, primera y tercera cuerda, y tercer traste, segunda cuerda. G. AM, segundo traste, cuarta cuerda, AM. Y, por último, D, que es en el segundo traste, segunda, tercera y cuarta cuerda, D. Son todos, qué bendición, qué emoción. Este, muy bien, el rasgueo. Pero yo me quise hacer algo interesante y la verdad es que ni siquiera, creo que ni siquiera hace mucha diferencia, así que ustedes la pueden tocar toda igual. Pero yo al principio hice... Con estos dos dedos vas a hacer como que vas a juntarlos. Y entonces, pues, obviamente las cuerdas van a sonar. Entonces hacemos arriba, golpe, arriba, doble golpe. Es muy fácil, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe, arriba, y el ritmo es el siguiente. Y después hice el que ya les he enseñado antes, que es exactamente lo mismo, pero en vez de hacer las cuerdas hacia arriba, haces un rasgueo normal. Hacemos... Abajo, golpe, arriba, arriba, golpe. Creo que es muy fácil, pueden hacer toda la canción con alguno de los dos o si quieren pues también pueden mezclarlos como lo hice yo. Les voy a cantar la canción y les voy a decir qué acorde va, la verdad es que es muy fácil entonces les voy a decir nada más un cachito para entenderlo rapidísimamente. Empezamos en qué ¿Cómo hacer para olvidar tus besos si cuando los de recuerdo me dan ganas de quitar otra vez ¿Cómo hacer para olvidar tu cuerpo si cuando los recuerdo me dan ganas de quitar otra vez tenerte cerquita de mí tocarte de esa boquita hacer esos jajitos brillar como la luna sobre el mar como dos peces al nadar como las notas al sonar perdón G A M D D G creo que ya lo entendieron G A M D G ya está así de fácil terminé con este tutorial estoy muy orgullosa este seguro se la van a aprender súper fácil y estoy segura de que les va a encantar esta canción y que se la van a querer aprender porque es muy bonita y me encanta me encantan las canciones de Manuel Medrano porque aparte canta así que todo padrísimo y nada ya me voy a ir y ay Dios ay Dios ay Dios la verdad es que últimamente he estado improvisando mucho como que mis maneras de grabar y ahorita mi tripie son unas cajas de zapato entonces ya casi vuelvo a casa y nada estoy también emocionada por eso y hay varias cosillas que les quiero contar pero lo haré después y los quiero mucho recuerden que nos vemos el próximo martes con cover nuevo y el miércoles con tutorial del cover que subió el martes y les mando muchos besos Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat los veo por allá bye manita de gatito toca mucho ukulele con pepita también bye